Nos encontramos en esta mañana con el doctor Carlos Pérez, que muy amablemente nos da un ratito de su tiempo para, bueno, contarnos la importancia de este día, ¿no? Hoy es un día muy especial, un día muy importante, y bueno, quiero que sea él mismo quien nos lo cuente. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mirá, importante para la cardiología y a nivel internacional, no solamente en lo que es nuestro rubro. Bueno, hoy se cumple en 100 años del natalicio del doctor René Jerónimo Favaloro. Acordarse que el doctor Favaloro nació en 1923, un 12 de julio, en La Plata, en el barrio El Mondongo, y ahí desarrolla toda una carrera, para posiblemente quienes no están por ahí cerca de lo que fue su trayectoria, bueno, fue médico, fue un médico rural, y que después en un momento dado de su vida empieza a desarrollar su carrera en los Estados Unidos. Y ahí hace el gran invento, considerado uno de los 400 grandes inventos de la humanidad, que es el bypass aborto coronario. Un puente que saltea la obstrucción de las arterias que llevan o le dan alimento o sangre al músculo cardíaco. Eso cambió totalmente, un poco o radicalmente, lo que era el corazón hasta ese momento, que era un órgano intocable, y fueron décadas de oro, desde, lógicamente, el bypass de Favaloro, el trasplante, el angioplastia, el estén, y múltiples intervenciones que hicieron de un órgano intocable, un órgano que tenía toda una mística, el corazón como el órgano del sentimiento, el corazón como el órgano de múltiples cuestiones, que pasa a ser un órgano totalmente tocado. Y eso salvó infinidad de vidas. Eso hace que hoy, en los 100 años de su natalicio, al padre de ese método, el bypass aborto coronario, le estemos rindiendo su homenaje. A nosotros, como cardiólogos, fue un antes y un después. Más que todo porque nos sirve en la práctica diaria. Esto es, hoy, a muchísimos años, de la primera paciente que se hizo, una mujer, que se le hizo el bypass aborto coronario, y que después fue estudiada a los 10 años y ese bypass estaba permeable, esa técnica se sigue haciendo igual que en esa época. O sea, que imaginate que es importantísimo para resolver un problema tan serio, causa de morbi-mortalidad, número uno en el mundo, y que hoy tenemos muchas herramientas, desde nueva farmacología, desde la angioplastia con Sten, hasta el eterno bypass aborto coronario. A nosotros, la cardiología fue un antes y un después, porque hoy, y en nuestro país, el hecho de Favaloro ser el Messi, ser el Maradona, que por lo que todos nos conocen a nivel mundial, hace que hay un cardiólogo en cualquier región o cualquier parte de nuestro territorio, y que pueda resolver un problema cardiológico. Una de las especialidades más difundidas en el mundo, gracias también un poco a que un órgano que tenía pocas soluciones, en esa década de oro, los 60, los 70, empezó a llegar todo esto que realmente es indudable, como te lo volví a repetir, aparte sumo el marcapasos, sumo los cardiodesfibriladores, cosas insólitas que se resolvieron y que le dieron la oportunidad de cantidad de pacientes en la historia de resolver un problema que hasta ese momento no se podía resolver. Bueno, es sorprendente además, toda la vida de René Favaloro, pero además es sorprendente cuando usted nos dice, bueno, hoy se usa la misma técnica, y se usa de la misma forma, y hoy por hoy sigue salvando vidas. Sí, con pequeñas modificaciones, pero Favaloro fue el que primero resolvió este tema, fue el primero que le hizo un bypass exitoso a una paciente, y esa misma técnica que hizo ese primer día allá en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, es la que se está haciendo hoy, y en el mismo lugar de su fundación, infinidad de pacientes se le resolvió el problema coronario con un bypass, de la misma forma que en esa época. Doctor, por último, esto, digo, ustedes como parte también, ¿no es cierto?, ustedes son parte de la fundación y además tienen todas unas placas que hacen homenaje de alguna forma a René Favaloro. Además de lo que significó para la medicina a nivel mundial, podríamos decir, qué significa para hoy la fundación. Sí, la fundación, yo soy parte de la cardiología argentina, un cardiólogo más, que tuvo la oportunidad en un momento de transitar una parte de nuestra formación médica, y que lo seguimos haciendo, dentro del hospital universitario de la Fundación Favaloro. Yo en esto tomo y rescato Favaloro como profesional, como el gran médico, como el inventor, y también como la persona. Nosotros tenemos que tener modelos a seguir, ¿no es cierto?, el que juega al fútbol, como te dije, lo verá Messi, lo verá Maradona, brillante. En la medicina, Favaloro es un modelo. Y el modelo se transporta a nuestras personas en todo un formato que uno admira, pero la admiración mayor uno la transmite. ¿Y dónde la transmite? Y lógicamente a nuestros hijos, que son el apéndice de continuidad, que bueno, sirve para que nosotros tengamos una prolongación de la vida. El modelo nuestro, el modelo familiar, casi te diría que por exclusividad es el modelo de René Jerónimo Favaloro. Gracias, chao.